Cuando comienzan a construirse esos dos edificios que ven ahora mismo en las imágenes, la Asociación Linense para la Defensa del Patrimonio y el Medio Ambiente se percata que esa construcción, según ellos, parte de esas viviendas se están construyendo en zonas no urbanizables, se están construyendo en la vía pública. Esta asociación se lo cuenta al Ayuntamiento, denuncia esta situación ante el Ayuntamiento, pero parece ser que el Ayuntamiento no le hace mucho caso a esta denuncia. Por lo tanto, continúan las construcciones y cuando las casas se terminan y la justicia le da la razón a aquella asociación que decía que las casas eran irregulares, el Ayuntamiento decide que lo que va a hacer es no darle la licencia de primera ocupación a los vecinos, a esos vecinos que ya compraron sus casas y están pagando sus hipotecas. Esto ha hecho que estos vecinos estén nada menos que cuatro años teniendo luz y agua de obra y que además la situación ahora parece que no haga nada más que empeorar. Nosotros queremos saber todos los detalles de esta historia, por eso mi compañera Mercedes Núñez se ha desplazado hasta la línea y está ahora mismo en directo con esos vecinos. Muy buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Laura. La historia, decimos, es larga, va a quedar claro seguro en los próximos minutos, pero vamos a empezar como siempre por el principio. ¿Cuándo comienzan estos problemas? Pues fíjate, Laura, que el principal problema comienza en el año 2004, cuando esta asociación, en defensa del patrimonio de la INE, también del medioambiente, denuncia ante el Ayuntamiento posibles irregularidades en la construcción de estas viviendas que estamos viendo. Ellos alegan ante el Ayuntamiento, porque lo denuncian primero ante el Ayuntamiento, los informan de que han utilizado metros de suelo no urbanizables. Pero el segundo problema, que podemos decir importante, llega en el 2007, cuando ya las viviendas están totalmente finalizadas, comienzan las escrituras y se encuentran con un problema. Estos vecinos, que el Ayuntamiento no da la licencia de primera ocupación. Por eso estos vecinos se quejan, están ya desesperados, según nos cuentan, y han optado por poner pancartas de denuncias en todos los edificios que afectan al problema. Pero a mí me gustaría que me contaras un poco, porque tenemos que empezar desde el principio, como bien decíamos, para que todo el mundo entienda en casa lo que pasa. Pero muchas personas se preguntarán, ¿ustedes erais conscientes de las problemáticas de esta vivienda? ¿Conocéis el problema? Para nada. Nosotros fuimos a comprar la vivienda, como en cualquier promotora, pedimos información y nos dicen que la obra ya está terminada, y que ya nos podían dar la llave. Yo, en mi caso, di una entrada y consecutivos me dieron la llave, para poder evitarla. Entonces, luego nos encontramos de que estos pisos tienen una denuncia puesta y que no van a conceder las cédulas. Y nos sentimos súper engañados, porque la promotora, cuando yo fui a comprar mi casa era en febrero del 2008. Este procedimiento se inició hace bastante tiempo atrás. Entonces, no me informaron de nada. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando ahora. Bien. Y después de esa denuncia, para que quede todo claro y en casa no pierdan el hino, después de esa denuncia que hace esta asociación, que defiende el patrimonio y el medio ambiente de la línea, ¿en qué situación legal se encuentran estas viviendas? Explícanos un poco, para hacer una idea, de cómo se encuentra legalmente la situación. Pues, verdad, una vez denuncia esta asociación, pues el promotor pide la licencia de primera ocupación en el ayuntamiento, el cual se la denega, y van a pleito, y ya había resolución a favor del ayuntamiento, y resulta que la resolución es que derriban el piso. Entonces, ahora mismo estamos a la espera de... No sabemos si nos van a tirar el piso, aparte ahora el problema de luz y agua, que nos la cortan, y estamos... nadie nos ayuda, estamos desamparados, vamos. Porque el juzgado que en ese momento lleva el tema, le da la razón al ayuntamiento, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, hay una sentencia a favor del ayuntamiento, y bueno, el tema está ahora un poco paralizado, pensad que haya una resolución firme, a ver qué es lo que va a pasar con el piso. Ha hecho referencia a la luz y el agua, y esto precisamente es lo que le vamos a preguntar a otro de los afectados, porque durante estos años, ¿quién se ha hecho cargo de esos recibos de luz y agua? Porque estáis enganchados a la obra, tenéis luz y agua porque estáis enganchados a la obra, ¿no? Pero ¿por qué? Explícanos un poco. Pues mira, el promotor al principio sí pagaba correctamente la luz y el agua del piso, pero ahora mismo no se encuentra en una circunstancia económica bien, y ahora mismo pues nos ha dicho que no sabe si se va a poder hacer responsable ni nada, porque se encuentra en una situación, pues, en la quiebra, pues sí, está mal, y por eso. ¿Y usted está desesperado porque no sabéis qué vais a hacer si el agua es vuestro principal problema ahora mismo? Principal problema porque aquí hay familias viviendo que tienen niños pequeños, tienen que ir a la escuela, entonces los cortes, año tras año, han sido consecutivos, entonces estas personas, los cortes han empezado a las 7 de la mañana y nos lo han dado hasta las tantas de la tarde, entonces estas criaturas tienen que ir a la escuela, y lo primero es higiénico, lo primero es la higiene, y entonces pues estas familias se ven demasiado afectadas, entonces si ahora nos cortan la luz y el agua, pues, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vamos a vivir? Entonces aquí todos pedimos que alguien nos ayude, porque también hemos estado en el Defensor del Pueblo, en el Defensor del Pueblo, y claro, por ahora parece ser que tenemos bastantes ilusiones, ¿no? A ver si alguien más puede ayudarnos, si alguien se puede encargar de esto, que nos den más información de la época que tenemos, porque tanto la promotora como el ayuntamiento han actuado de mala fe, entonces nosotros necesitamos que alguien nos ayude, que nosotros somos los únicos que no somos culpables, nosotros hemos hecho las cosas bien, hemos ido a la promotora, hemos pedido información de la vivienda que queríamos adquirir, y al final nos hemos metido que todos íbamos con unos sueños, y al final lo que tenemos es una gran pesadilla, una gran pesadilla, y aparte... Buenas tardes a los vecinos, hablando de la pesadilla, yo creo que todo el mundo que oiga esta historia puede entender que para usted será una auténtica pesadilla, pero en todos estos años de pesadilla, ¿qué han hecho? ¿Cómo se han movido para intentar solucionar este problema? Y no sé si ya les han propuesto algún tipo de solución, o ¿cuál creen ustedes que puede solventar este problema? No, no, solución es ninguna, puesto que yo esta misma mañana he estado hablando en la promotora, puesto que habían quedado conmigo para arreglarme unos desperfectos de la vivienda, cual no ha aparecido nadie, y entonces ellos lo único que nos dicen es que dentro de un mes se soluciona todo, pero así durante cuatro años. Entonces, más no sabemos qué hacer, porque también deberíamos habernos presentado la sentencia que había de demolición, y la sentencia nos informaron porque nos la echaron debajo de la puerta, o sea, nadie vino aquí a decirnos nada, tanto como la sentencia como que nos podíamos personalizar en el juzgado para hacer apoyo, nada, no nos han informado de nada para poder, por lo menos, iniciar algo. Entonces, cuando nos hemos visto ya con la soga al cuello, es cuando realmente nos estamos moviendo, cuando nos han notificado algo. Buenas tardes, Mercedes, y a los vecinos. Es difícil, el público que esté viendo el programa, no comprenderá cómo se han apropiado de dos metros de un terreno que no les pertenece y que no es urbanizable, cómo el ayuntamiento, teniendo conocimientos presuntamente de esta infracción, ha permitido que continuase la obra. No sé qué dicen en el ayuntamiento, y si esto se está en vías de solucionar o no. Nosotros esta mañana, Juan, como siempre lo hacemos, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de la línea y, efectivamente, nos dice que todo está en vía de solución, vía solucionable, porque ellos nos dicen que ya la solución al problema de estos vecinos está siendo gestionada y también tramitada ante la Junta de Andalucía a través de una innovación urbanística que se realiza, que, por cierto, esa, como digo, innovación urbanística ya ha sido aprobada por el propio ayuntamiento y que solo falta un documento, un informe de la Consejería de Medio Ambiente que va a estar muy pronto para darle solución a este problema. Pero también hemos querido, como siempre hacemos, hablar con el promotor, con el dueño de la promotora que nos dice que estas viviendas, que ustedes están viendo continuamente en las imágenes, se hicieron, ellos lo hicieron en sus días, de acuerdo con el plano, con el proyecto inicial, que esos metros que cogieron de más eran de propiedad privada, eran de su finca, eso me dice al menos el promotor, como digo, el dueño de la promotora, y también nos asegura que la modificación de la parcela, una parte, la inicial y la previsible, ya están aprobadas. Falta una, que es el visto bueno de la Junta de Andalucía, que él cree que en un mes o dos ya estará también solucionado este problema, ya los vecinos podrán vivir más tranquilos. Pero también hemos hecho referencia, hemos hablado de la luz y el agua. ¿Qué nos dice el propietario de esta promotora sobre la luz y el agua? Nos dice que efectivamente no va a poder hacer frente a estos gastos y por lo tanto este mes ya no pagará la luz y el agua porque él dice que lo ha estado haciendo durante tres años, pagando unos 3.000 euros, y que ahora le es imposible seguir haciendo frente a estos gastos. Estas son las dos versiones que tenemos tanto del ayuntamiento como el promotor. Pues muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a los vecinos. Sepan que desde aquí estaremos pendientes de la diligencia con la que se hagan este tipo de acciones encaminadas a acabar con esta situación que la verdad que es absurda, se mire por donde se mire. Suerte a todos los que están ahí y el ayuntamiento esperamos que efectivamente reaccione de la manera que lo ha hecho y cuando sepamos en qué pleno es aprobado, se lo comunicaremos a ustedes que están viendo el programa. Muchas gracias a todos.